Música Es un sueño que durante hace 9, 10 años que llevamos, hoy se está haciendo realidad con el apoyo de cada profe. Pues queremos echarlo a andar y queremos, no nada más echarlo a andar, sino queremos también compartirlo con todos nuestros hermanos productores. Aquí hay tres machetes, aquí hay otro. ¿Quieres de moler, amigo? A ver. Todavía trabajábamos con trapiche de atracción animal en ese entonces, pero metimos al laboratorio el producto y nos dimos cuenta que el producto salía bastante contaminado y usábamos bestia. La bestia al caminar, al girar, levanta polvo y al estar chorreando la miel, contamina, contamina. Entonces, metimos al laboratorio, al Politécnico Nacional en México, el producto elaborado con trapiche de atracción animal y nos salió totalmente negativo para el consumo humano, no apto para el consumo humano, mucho menos para el mercado. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó entonces? Vimos ese resultado negativo y dijimos, no, pero nosotros, ¿cómo vamos a vender entonces nuestro producto? Optamos por cambiar de sistema de atracción animal a sistema motorizado. Yo empecé a motorizar mi molino y volví a, empecé a producir y volvimos a meter al laboratorio el producto y ya fue como salió bastante aprobado, aprobado. Este, libre de inocuos, de aeromicrobios, de salmonella, de coliforme, todo libre, este, bastante favorable. Entonces, sí, ya nos dimos cuenta de que, ¿no? Ya podemos, este, lanzar al mercado nuestro producto. Sí, sí. Entonces, ahorita es como ya estamos en el mercado, este, casi, ahorita estamos surtiendo nueve estados. El piloncillo ese que ustedes vieron en la casa, en bolsita, ya está a la venta en nueve estados. Este, es difícil. Es difícil, es difícil hacer una organización. No todos pensamos iguales, no todos queremos calar iguales. Habemos gentes que pensamos muy negativamente. Habemos gentes que somos muy egoístas y que nomás nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, este, ¿qué es eso? Lo primero es romper esas barreras, es tratar de estar en la misma sintonía, es, este, unificar ideas, compartir esa idea, conjuntarlas y caminar por el mismo camino. Entonces, ahorita nosotros llevamos nueve años trabajando en esto, este, hemos batallado. Inicialmente empezamos con 32 compañeros, ahorita somos apenas 18, ya se nos fueron bastantes, porque en el camino, porque en el camino, el camino es largo y muchos por desconfianza, por desesperación, se quedan a medio camino. No, así es, no alcanzan lo que es la trayectoria. Por, por, por la desesperación, ya quieren ver el resultado, ya quieren ver el resultado, ya quieren ver el resultado. Ha sido tiempos de inversión, de tiempo, del dinero, este, salidas, este, en pagos de, de empaques, es, en pagos de, la membrensía, de, 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 la, del código de barra, este, es asistir a reuniones, este, y ahí se, se va mermando lo que es la ganancia. Y no se ve todavía, pero ya estamos a punto, ya con esta planta que estamos haciendo nosotros, estamos a punto, porque nuestros clientes nos están demandando la producción. Y esta producción es muy diferente a una producción de un ingenio, como los ingenios azucareros. Ellos, su manejo en el campo, tan solo esa caña que se ve ahí, ellos le aplican agroquímicos. Fertilizantes, con químicos, le, después de que ya ven alguna plaga, aplican plaguicida. Después de plaguicida, no, pues este, hay que limpiar los, la maleza. Le aplican herbicida, todo tipo de herbicida, para quemar la, el zacate, quemar la maleza. Y eso va contaminando el, el cultivo. Cuando ya llega el tiempo de, de cosecha, todavía hay propietarios de la caña, que le aplican maduración de la caña. Aparte, en el proceso, allá en los ingenios, le aplican clarificantes, le aplican, este, otros químicos, para lograr la cristalización y la clarificación, de tal manera, que ellos logran sacar el azúcar blanco. Pero, se lleva infinidad de agro, de químicos. Entonces, eso, es lo que nos ha venido dañando la salud, durante todo el año que llevamos de vida. Nos daña, porque ahorita ya, padecemos del azúcar, de la presión, de muchas enfermedades. Y, sin embargo, nuestro producto, la panela, el filoncillo, es un producto bastante noble. Como no lleva ingredientes químicos, y más nosotros aquí, los pequeños productores, no le aplicamos agroquímicos, cero, totalmente, en nuestros cultivos. Entonces, es un producto bastante noble, virgen, se puede decir, y contiene muchas propiedades nutritivas, y hasta propiedades curativas. Arrancamos muy bien, pero sí va a implicar, este, más caña. Es cuestión, nada más, de ir recomendando, que no apliquen agroquímicos a todos los hermanos productores. Entonces, hay caña, ya está, ya hay, pero no vamos a aceptar aquella caña que está siendo cultivada, controlada con agroquímicos. Entonces, sabemos, con lo que tenemos ahorita, 44 hectáreas de caña, arrancamos con esto, pero ya desde inicio, desde hace, este, medio año, ya a los otros productores ya se les está recomendando. Que ya no apliquen agroquímicos. Y eso, en tres, cuatro años, ya entran acá, automáticamente con nosotros, para producir de forma orgánica. Y sin químicos, completamente. Claro, el sistema ya es un poquito más práctico, más, este, rápido, para, porque el mercado, este, es lo que pide, mucho mayor demanda de producción. Entonces, como no podemos, este, en los lugares particulares hacer, este, gran producción, entonces, por eso se construye esto, para poder, este, producir en gran escala, mucho, mucho más, en poco tiempo, para poder subir bien en gran escala. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.